Arrobuenos y arrobuenas y bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un vídeo recomendando mods, mods de Monster Hunter World. Este es un vídeo que quería traer hace bastante tiempo atrás, los mods que les voy a recomendar particularmente en este vídeo están centrados en mejorar nuestra experiencia de Monster Hunter World Iceborne, mejorarla para hacerla más cómoda. Básicamente les voy a mostrar los mods que llevo instalados desde que tengo el juego y luego de eso voy a mencionar unos que otros mods de mejora de rendimiento ya que como saben Monster Hunter World está cuestionablemente optimizado para PC, esto es debido a Denuvo que tuvo por un tiempo, creo que actualmente ya no lo tiene pero aún en algunas PC sigue siendo el caso como que se tiene bajones en ciertas zonas, entonces esos mods también resultan ser bastante útiles y bastante recomendables, los cuales se los voy a recomendar en este vídeo. Así que dicho esto comencemos de una vez con este vídeo. ¡Vamos allá! El primer mod que les voy a recomendar es el de Saltarecenas. Este mod lo encontré que es uno de los más útiles, sobre todo para los que están constantemente rejugando Monster Hunter World y no sé, ya pasaron una partida y quieren empezar una nueva pero no quieren verse todas las cinemáticas de nuevo. El mod que te permite saltarte las animaciones es uno de los mods que considero prioritarios, ya que este es uno de los apartados más toscos de World. Por el resto creo que está bastante bien. Y bueno, eso serían todos los mods, no mentira. Pasemos con el siguiente. El siguiente mod de mejora de calidad de vida es uno que está más pensado para aquellos que tienen Iceborne. Y se trata de este mod que te resalta los objetos de la munición de Slinga u objetos que dropeen los monstruos. Este mod es bastante útil para cuando vayas a estar sacando bestellos de monstruos en Tierra Destino y a su vez también sirve bastante para el cerco de Kulvetaroth y el cerco de Zafijiba. Es el segundo mod que recomiendo para tener una experiencia más cómoda en Monster Hunter World y a mí personalmente es uno de mis infaltables en mi carpeta. Dicho esto, pasemos con el siguiente. El siguiente mod se trata de este indicador de los puntos de recogida de minerales y huesos de Tierra Destino. Este ya está pensado para usuarios Full Iceborne que ya se hayan pasado todo el juego y están ya en el postgame y requieran farmear Tierra Destino. Como sabrán, en el juego base no se nos marca la ubicación de los minerales ni de los huesos que aparecen en esta zona, por lo que al principio resulta ser bastante tedioso encontrarlos. Con este mod se nos hará mucho más fácil encontrar estos minerales y huesos y se nos optimizará de mejor forma el farmeo en esta zona. Así que sería el tercer mod prioritario que considero yo y mejora mucho la experiencia en Monster Hunter World Iceborne. Ahora sí que sí, pasemos con los mods de rendimiento. El siguiente mod es uno bastante conocido por la comunidad modder de Monster Hunter World. Se trata del Performance Buster and Plugin Extender. Este mod requiere del Stryker Loader que lo podrán descargar desde la misma página, así que solo les dejaré el enlace a uno para que se descarguen ambos. Lo que hace este mod es mejorar de cierta forma el rendimiento de Monster Hunter World, ya que saben que es un juego que está regularmente optimizado para algunas computadoras, por lo cual es uno de los infaltables también si quieren mejorar su calidad de vida dentro del juego. Y el siguiente mod que también voy a mencionar es el Reduce or Remove Bloom. Este mod lo que hace, como dice su nombre, es reducir o remover el Bloom del juego. Estos son estos pequeños destellos de luz que deja el juego como residuos, que se ve algo raro. Con este mod, en parte, si reducen el Bloom va a disminuir la luz general de todo el juego y si lo remueven el juego se va a sentir un poco más oscuro, pero a su vez ganarán FPS. Son tres mods que son sumamente útiles si quieren mejorar su experiencia a la hora de jugar el Monster Hunter World. Recomendadísimos ambos mods. Y el siguiente mod es un mod que te permite mejorar a la handler, a la encargada, la mejora un 200%. No, ya, fuera de broma, esos serían todos los mods. Sí, el último mod lo voy a dejar en la descripción, el que mejora a la encargada lo voy a dejar. Por si a alguien le interesa, yo me lo descargué por las bromas. O sea, estaba viendo mods en general para hacer este recuento y dije, puta, hay que mejorar a la encargada también. Y pues, aquí está el mod D para mejorar a la encargada, entre muchas comillas. Así que eso, gente. Espero que les haya gustado este vídeo y si es así no olviden regalarme un buen like y suscribirse para no perderse mis próximos vídeos. Así que dicho esto, me despido, les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.